Muy buenos días, miércoles 13 de septiembre le presentamos la información para empezar el día. Con el fin de reducir la violencia que se da en los planteles educativos de Gómez Palacio, la Dirección de Seguridad Pública, a través de su Departamento de Prevención del Delito, detallaron que se realizarán visitas en las escuelas de este municipio para abordar diversos temas contra este delito, que se ha dado con mayor frecuencia. Jorge Mario Galván, director de Salud Municipal de Torreón, dio a conocer que debido a que la migraña puede afectar al 50% de la población, invita a los ciudadanos a buscar ayuda médica para un mejor diagnóstico y evitar la automedicación que podría generar graves problemas de salud. Esta fecha se conmemora el Día del Bibliotecario, con ello se reconoce a estas personas que se encargan de organizar y clasificar todo tipo de materiales bibliográficos, además de que orientan y guían a quienes están en la búsqueda de algún documento. Ante el reporte de jóvenes motociclistas por realizar carreras en las calles de la ciudad de Torreón, César Antonio Perales Esparza, director de Seguridad Pública, informó que se actuará de forma coordinada para evitar estos actos que podrían ocasionar algún accidente. Hoy es el Día Internacional del Chocolate, fecha muy especial para los amantes de este alimento, que forma parte de la vida y que casi la mayoría de las personas disfrutan de su delicioso sabor, que se puede encontrar y elaborar de diferentes formas. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.